Y la secundaria 13, Esteban Echeverría. Buenísimo, bueno. Ya estamos todos. Vamos a hacer un pacto de quedarnos. Bueno, sé que los chicos de Lanús tienen que ir al Hotel 9, que también presentan allá parte de sus compañeros. Pero intentemos quedarnos en todo el bloque lo más posible. Y al final también les vamos a dar los certificados de participación del evento para que lo puedan llevar a las escuelas o a sus comunidades. Con la idea de esto, de poder escucharnos, de conocer los proyectos de O3, ustedes vinieron a mostrar y a contar, así que también quedémonos a conocer lo que otros jóvenes vienen a enseñarnos y a presentarnos sus trabajos. ¿Hacemos ese pacto? Bueno. Bueno, entonces comenzamos con los chicos de Lanús. Perfecto. Hola. Hola. Bueno. Buenas tardes a todos, todas, todes, chicos y chicas de Par a Par. Mi nombre es Malena Taborda y junto a Samuel Taborda y Ciro Romero vamos a pasar a leer unas palabras y hablar resumidamente de lo que se trató nuestro proyecto. Bueno, nos toca exponer lo que es, nos toca exponer y hablar sobre el proyecto y también la orden, perdón, nos toca exponer y hablar sobre lo que es un proyecto audiovisual que preparamos, un mini documental. Lo que, bueno, nosotros somos parte de No Matarás, que es una organización de derechos humanos. Lo que hacemos es acompañar a aquellas causas y personas que sus derechos son vulnerados, ya sean causas armadas, violencia de género, el colectivo Yo Si Te Creo, bueno, los derechos que todos y todas tenemos. Bueno, nuestro proyecto ahora sí se basó en reunir diferentes testimonios de personas que vivieron en nuestro barrio 9 de julio de Lanús Oeste durante la última dictadura cívico-militar. Desde ya, muchas gracias por su tiempo y ahora pasa Ciro Romero a leer unas palabras. Hola a todos, soy Ciro Romero de 11 años, del barrio 9 de julio y le vengo a decir las palabras que nos representan a todos los chicos que hicimos en conjunto este video. Nosotros, No Matarás, salimos a buscar testimonios de la vida del barrio durante la dictadura. Necesitamos una memoria activa para abrirnos caminos y valorar la democracia que no tenemos, para no detenernos. Pensábamos que íbamos a encontrar más disposición, pero descubrimos que sigue siendo un tema sensible que genera resistencia. Me gustaría que aplaudan a los chicos que están acá porque se reforzaron para hacer los videos. Su simple presencia hace que esto avance a pasos gigantados. Muchas gracias por escuchar. Hola, ¿se escucha? Ahí, sí. Gracias. Bueno, yo soy Samuel Taborda, de la organización no gubernamental No Matarás. También quería hablar de cómo fue el proceso de hacer este video y un breve resumen de lo que fue resumir testimonios de distintas personas de como más de 40 minutos y tener que recortarlo en media hora de video para después recortarlo a 12 minutos, respetando totalmente el tiempo y que quede algo coherente con respecto al contenido. Y yo también quería leer algo que escribí en la primera juntada de Jóvenes y Memoria que estuvo en Avellaneda, que se hizo, que es algo que escribí que tiene que ver y nada. Dice esto. ¿Para qué me pongo en eso? Gracias. Y bueno, Bueno, y ahora no sé cómo van a hacer, van a poner el video ahora, así que nada. Esto lo editamos entre todos los chicos. Fue un quilombo organizar y resumir y fue mucho y tuvimos que sincronizar los audios y todo. Así que nada, ojalá lo disfruten y les sirva. Muchas gracias. 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 Entonces, en aquel tiempo era ama de casa, madre. Hasta que el proceso llegó a mi casa, secuestró a mi esposo, padre de mis hijos y pasé a ser una ciudadana a quien se le vulneró todos sus derechos y el de sus hijos. Entonces empecé también mi militancia con los organismos de derechos humanos. En principio, acá en Lanús, nos organizamos con los vecinos de Lanús, conformamos la comisión de familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas y gremiales. Esa fue el nombre de nuestra agrupación primera y bueno, con unos cuantos vecinos que también han perdido, han sido secuestrados sus hijos, desaparecidos. Entonces empezamos a organizar y desde entonces estoy en esto de los trabajos sociales en los barrios. Yo desde el 72 que vivo acá, que nada que ver lo que es ahora y ya era época de militares, época de militares. Yo no milité partidariamente, digamos, no hice militancia política. Hice sí militancia política para regal, porque la necesidad era tan grande que necesitábamos que todos estuviéramos en conjunto trabajando. Empieza ya, estoy en pleno con militancia. Yo acá hago merienda para los chicos ahí en la biblioteca. Si no, acá en la estación le damos los martes y los viernes por ahora. Y viernes tiene clase de apoyo ahí en la biblioteca. Venía la gente y bueno, a medida que iban viniendo, le anotábamos como corresponde en un cuaderno los nombres, el nombre de la persona, en fin, y le íbamos dando terreno. Bueno, consiguió la personalidad jurídica y figuramos en el mapa. Listo, ya está. Eso era la base. Yo no pertenecía a la sociedad de argumento, entonces recién se estaba iniciando esto. Yo no estaba en eso. A la militancia era la tarde o los fines de semana. Los fines de semana. Eso era la militancia porque acá en esa época todos trabajábamos. Realmente la militancia fue salvaje, muy salvaje. Se mató, se robó bebés, se llevaba, se pagaba cuerpos especiales para que levantaran compañeros como si fueran perros. Se robaban propiedades, propiedades que ellos se hacían cargo de esa propiedad y las tomaban como propias. Se paraban familias, destrozaron familias. En una noche, dos veces, a mí me llevaron preso cuando yo venía de trabajar. Yo venía de 11. En esa época el colectivo, el 188, era el 5. Cuando dio la vuelta así, cuando venía, éramos como 6, 7 mujeres y después eran todos varones en el colectivo. Paran los militares ellos, se ponen ahí atravesados, en el medio de la avenida y nos bajan a todos. Y bueno, yo en un momento me llevan, así que fui detenida, desaparecida, pasé por todas las salas de tortura. ¿Cuál era la conciencia ideológica de estos depravados asesinos? Era borrar la historia. Borrar la historia es que no hubiera descendientes absolutamente de nada por conciencia de quienes ellos se estaban llevando para asesinar, cuyos compañeros, muchos de ellos, lo tiraron desde los aviones al mar. Era absolutamente comprobado y la tortura era tremenda y torturaban y a mí me dejan porque yo había un año que no estaba militando. Entonces, como nunca acepté absolutamente nada en medio de la tortura, la duda estaba. En el medio de mi viejo pobre, moviéndose para todos lados, buscando conexiones, pagando, porque le sacaron un montón de plata para pagar a los muchachos, a los muchachos que habían llevado al perro. Así que cuando volví a casa, a la semana ya estaba siendo perseguida, así que yo tuve un misilo interno con un embarazo de siete meses de Guadalupe y con Facundo muy chiquito. Así que tuve que salir del lugar, pasar por muchos padecimientos, como todo, no me hago la víctima, porque uno era consciente de la lucha y vale la pena, y lo volvería a hacer. La criatura cuesta, invierno, yo me recuerdo que un día me fui con mi estufita, lo único que pude llevar es mi estufita, para esconderme, porque buscan, buscaban. Había que cambiar de domicilio, porque vivían buscando a la gente y más ellos que estaban ahí resistiendo también como gremialistas, los buscaban. Y algunos gremialistas están vivos porque muchas veces transarban con ellos. Y después, en la segunda vuelta, vinieron acá a patear la puerta, porque esto no teníamos nosotros, teníamos una casillita, una casilla de material y arriba, era de material pero arriba de chapa. Eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana creo que era, y un sábado me acuerdo. Y yo que estaba así de camisón, así de, estamos durmiendo. Primero decía, pateaba la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno. Y le dice, a mi marido le dice, el ejército, abre la puerta. Cuando abrió la puerta, entró, con el fusil en la mano. Yo digo, Dios mío, agarré la sábana, me envolvía así, porque yo estaba de ropa de cama, bien livianita, encima para colmo. Mamá que era jovencita, vete. Bueno, la cuestión, que ese día dice, ¿y dónde está fulano? ¿y dónde está sultano? Querían saber, ¿qué sé yo quiénes son? Cuando en el año 83, me llevaron preso la 18, de la comisaría 18, de la abría casero, Ibelo Sarpio, porque habíamos hecho la huelga a la empresa que trabajaba, eso 30 días le hicimos. Yo estaba asociado al Partido Socialista, al MAS, Movimiento Socialista. En esa época desaparecían la gente en cualquier momento, toda la semana, pero desaparecían y no aparecían nunca más, ¿eh? Y por ahí cuando encuentran, encuentran cadáveres. La política empezó en la época de Perón, bueno, y eso que Perón era militar también, ¿eh? Sí. Bueno, pero desde ahí vinieron las cosas. Al liberarse del militarismo, aparentemente él lo que trató de que sea democrático, que sea libre la gente también y, bueno, que está a favor de la gente, está a favor de la gente humilde, la gente de lo desposeído que dicen ellos y que sea, que venga la, porque a los militares no les interesan si vos estás bien, si estás mal, a ellos no les interesan, ellos, 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 ellos nada más, al contrario. Y te hacían, al trabajo te hacían trabajar como un negro barato y te pagaban lo que querían, no era que uno te calificaba por buen trabajo ni te va a dar regalar nada, ¿no? No te regalaba nada. Teníamos la percepción de que estaba ocurriendo algo terrible en la sombra, irremediable. Teníamos rabia, angustia, desesperación, impotencia. Son sentimientos terribles lo que pasamos. Estaba pasando algo, pero, ¿pero qué? ¿Dónde? Y sabíamos que era terrible. Y eso te generaba todo tipo de sentimientos como rabia, angustia, desesperación, impotencia, terror. Y sentía la sirena, que puede ser para acá o puede ser para el vecino, puede ser para cualquiera. Había uno que se llamaba Agustín Tosco. A eso lo mataron ahí en la militancia de El Shad. Por defender así también a la gente. Y a él sí le perseguían porque, bueno, y supieron dónde vivía. Por eso vinieron una madrugada acá a patear la puerta. Que quería saber dónde está fulano, dónde está femengano. Porque ellos lo que no querían es que uno se avive. Y ese es el problema de ellos. Y después no lo pudimos parar más, así que... Claro, a ellos no les convenía que uno sepa qué es lo que es la militancia y qué es lo que hay que hacer. Cuando unos más tontos son, mejor para ellos. Pero por suerte se fueron todos. Pero tampoco nos hay que confiar mucho porque esto de derecha, la Patricia Bullry, que dijo ella. Ahora estaba con quilombo, con... Lo recién estaban pasando. Porque esa habla... A ella yo lo conocí ahí en el gráfico, ¿eh? Ella tiene mi edad. Un año menos que yo no maté en ella. Era jovencita, jovencita. Ella era montonera en esa época. Estaba como montonera. Que yo siempre quise saber qué quería decir. Hasta que después me explicaron. Y dos, tres veces vino. Y siempre fue medio arrebatada. Hasta así como es ahora. Ahora está peor porque está más vieja y está más curtida. Va pasando por todos lados, así que... Pero que es brava, es brava. Ahora quiere ser presidenta. Así que Dios nos guarde libre. ¿Qué nos queda si llega a subir ella? Agárrense de las manos después. Uno era consciente de la lucha. Y vale la pena. Y lo volvería a hacer. Y no tengo pensado hundirme acá tirada. Y no tengo pensado hundirme acá tirada. Gracias a los chicos y chicas de Lanús. Estos enormes testimonios que nos brindaron, que nos trajeron, contándonos todas estas historias de este pasado que parece lejano, pero que está ahí. Desde hace unos tiempos, desde el año pasado, estamos viendo que las devoluciones las podamos hacer entre todes, como hacemos Chapadmalal entero, que lo hacemos todos juntes. Entonces, a mí me gustaría que sean ustedes mismos quienes puedan compartirles algo que les haya pasado, que les haya gustado. Que quieran decirles a los chicos y chicas de Lanús en relación a esto que acabamos de ver. ¿Quién se anima a agarrar el micrófono esta primera vez? Allá en el fondo. Hola. Nada, les quería decir a los chicos que me encantó el poema, estuvo buenísimo, el video también. Se representó mucho la historia y todo lo que decía, pero principalmente el poema primero fue buenísimo. Así que nada, era eso más que nada. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me pongo acá porque estoy un poco escotida. ¿Qué tal? Mi nombre es Patricia Paredes. Yo soy la hija de Froilán Paredes, el que estuvo haciendo el testimonio. Bueno, voy a ser muy breve porque la verdad que yo agradecerle a las chicas, a los chicos que vinieron a la casa de mis padres. Fue una emoción muy grande. Estoy muy emocionada. Y mi padre, yo he crecido, es más, la familia todavía vive en el barrio. Y yo he crecido con toda la historia del barrio 9 de Julio, que mi padre ha sido uno de los primeros fundadores, las fotos y demás. Y bueno, nada, yo lo único quiero agradecerles que mi padre haya estado ahí. Bueno, ¿alguien más? Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Valeria. También pertenezco junto con los chicos a la organización No Matarás. También trabajamos dentro de CTA, IUTPE, Unión de los Trabajadores de la Pastoral Evangélica. Nuestra organización de derechos humanos nace desde el corazón de una iglesia pentecostal. Y lo que aprendimos, ¿no? Lo que aprendimos todos y todas y todes con esta investigación, a mí me impactó personalmente, porque yo hoy tengo 47 años y recordaba y recuerdo, y se me pone la piel de gallina, que en ese momento yo nací en el 75, ¿no? en el apogeo de la dictadura y recuerdo tener 5 o 6 años y que vengan a casa y que golpeen la puerta fuerte, fuerte, durante la cena era mayormente, y decía, shh, silencio, shh, ¿quién es? Y era la policía, no nos dejaban salir, pero yo veía que era una patrulla afuera que quería saber con quién estabas, qué estabas haciendo, con quién estabas reunido, que ahora decís, bueno, es algo impensado. Y también quedamos asombrados y asombradas que dentro del barrio todavía hay resistencia. Porque a veces como estamos en la militancia, todos y todas las que estamos acá, lo tenemos como refrescado, sabemos lo que pasó, sabemos lo que sucedió, pero vimos que todavía en el barrio hay resistencia y esto que pudimos recopilar, que parece poco, pero para nosotros es mucho y queremos que esto quede y siga creciendo dentro del barrio, que esto no termine acá, de alimentar la memoria, porque vemos que todavía los adultos y las adultas de nuestro barrio personalmente no quieren hablar. Y nos ha tocado, y a los chicos quedaron sorprendidos, que gente que ha sido entrevistada, que sostenía este discurso de decir, bueno, no, pero te llevaban si estabas en algo. Hoy, hoy, durante este momento, en esta época de nuestra Argentina, de nuestra vida, yo creo que no podemos permitirnos que todavía exista ese discurso. Y creo que si estamos acá es por eso, ¿no? Que tenemos que seguir y valorar estos espacios y cada vez que podamos estar acá estar y estar en otros lugares también de militancia para poder prevenir, porque sabemos que si bien una derecha fuerte, brava, resistente, con un loco enfermo como Milley, que habla de cosas impensadas, pero hay un montón de jóvenes que lo siguen. Entonces, bueno, nada más era lo que yo quería decir. Muchas gracias. Algo más que se nos capaz olvidó decir, es importante, que creo que la gran mayoría de nosotras, de nosotras, nosotres, tienen abuelos de las edades que dijeron. Está bueno a veces preguntar qué pasó, porque tener la memoria fresca, hoy en día activa, hace que esto no vuelva a ocurrir. Eso también es un poquito parte de lo que es nuestra organización nunca más, ¿no? Por la memoria, la verdad y la justicia, que esto nunca más pase. Y es mucho más fuerte preguntarle a un par y tener el entrevistado enfrente que capaz en un video o en un audio, que es lo que mayormente vemos. Y decirles que nada, chicos, yo no soy decir que somos el futuro, sino que somos el presente. Y somos lo que toma las decisiones para cambiar el mundo. Y creo que también, como lo habían dicho hoy en la carpa de un granito de arena, se puede hacer un medano. Y que hoy en día somos medanos y que nuestra voz es escuchada y es importante y que somos importantes. Que no solo los adultos tienen la palabra y que no solo los adultos pueden hablar, sino que no importa la edad que tengas, en nuestro caso Ciro tiene 11 años, se animó a pasar a hablar. Nuestra voz vale y estamos acá y tenemos un propósito. Solo hay que saber involucrarnos y dónde ponernos y ser fieles a nuestros principios y a nuestras causas y a nuestros valores como personas. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, yo no voy a decir mucho más, así que ya con estas palabras de los jóvenes. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora seguimos con los chicos de la secundaria 1 de Montegrande. El otro soy yo. Bueno, hola. Somos la secundaria de Naciones Unidas de Esteban Echeverría Montegrande. Nuestro trabajo es sobre la segregación cultural. Vamos a hacer como un baile, por decir así. La cultura no debería estar relacionada con las clases sociales. Todos deberíamos tener acceso a lo mismo. Eso es lo que vamos a prácticamente demostrar bailando. Muchas veces la limitación pasa por los medios de transporte. Por ejemplo, cuando hay un evento en Capital Federal, lo ponen tarde y a esa hora no hay o es poco el transporte público. Por ejemplo, los trenes a esa hora ya no transitan. Ay, ¿estoy re nerviosa? De esta manera no hay espectáculos culturales que solo son para la gente de cierto sector económico, con auto o que pueda pagarse un remis o una combi. Y hay gente que es de sectores bajos que no puede acceder a comprar, a tener, bueno, listo, voy a la obra de teatro que termina a las 11 de la noche, que empieza a esa hora y no vuelve a un combi. Y hay mucha gente que no puede hacer eso. Entonces, como que la segregación cultural básicamente trata de cómo se paran por si tenés plata o no tenés plata. Entonces, es básicamente eso lo que vamos a demostrar ahora. Gracias. 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 Crónicas Urbanas, episodio 1. Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. ¿Qué es el AMBA? El AMBA es el área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, la ciudad autónoma de Buenos Aires y 40 municipios que la rodean. AMBA de mi esperanza Mi trabajo consiste en recorrer las calles y elaborar los mapas digitales del conurbano. ¿Habrá alguien que me pueda contar alguna historia? El ingenio popular de los vecinos no tiene límites para ahuyentar a los delincuentes en esta guerra increíble, insólita, de pobres contra pobres. A nosotros, ¿sabés cómo nos dicen? ¿Cómo? Fisura. Fisura. Sí. Fisura es una grieta, una ruptura. ¿No? Sí. Eso somos en la sociedad nosotros, una grieta, una ruptura. Hoy, guiso de lentejas en el Tengueñigo para toda la gente, ¿eh? Para todos los que quieran venir a buscar, ya saben, traen su tapa, porque nosotros los pibes se los llevamos a la puerta a su casa. Nosotros organizamos una consigna. La consigna es, vos traes tu tapa, porque nosotros te llevamos la cena. Creo que el conurbano, y lo decíamos un poco antes, es un lugar tan vasto que puede ser escenario casi de cualquier literatura. Siempre hay que estigmatizar a un otro. En este caso, el otro es el habitante del conurbano. Y eso, y bueno, ahí es cuando digo, bueno, no, yo tengo que escribir sobre esto. Yo, la verdad, esto, hay que hacer con esto algo que valga la pena. Villa Celina, Madero, son barrios, pero que estaban separados por la oscuridad de los campitos, ¿no? Barrio, casco de barrio, monoblog, y después un manto de oscuridad. Mirá, nadie te va a cobrar la comida, nadie te va a cobrar nada, pero tenés que venir y positar tu arte arriba del escenario, de esa tarima improvisada. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué hay de este lado de la General Paz? ¿Buscaste artistas, arte, en algún lugar del conurbano y no lo encontraste? El conurbano en el imaginario teórico, territorialidad y pertenencia en un espacio no tan fácilmente delimitado. Artistas feministas del conurbano. Artistas feministas del conurbano. Artistas del conurbano. Artistas del conurbano, anticapitalista y antipatriarcal que está arrasando con todos los dogmas. No busques más, ahora están todos en un solo lugar. ¿Qué te parece si vamos a Capital a ver una obra? Dale, dale, le decimos a los chicos y después volvemos juntos. Acordate que lo traen de acuerdo en temprano. Sí, de una. Si nos quedamos varados, hacemos caminamento a la noche de julio. Ya fue. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Guay, 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 guay. Chau, Ali Brandi. Michael y Manuel. Le voy a presentar a un amigo. El negrito bien polo y le gusta el revolu. Se pasa brincando de party en party. Acárate su taca. Si no viene Chocopop. La quinta fila. La quinta fila. La quinta fila. Hoy viene el libro y loco. Se llama Chocopop. ¡Cocopop! ¡Ferriando! Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sales Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Bueno, otro aplauso Nos hicieron bailar Contar de otra manera Esto de poner el cuerpo Nos quieren contar un poco más De cómo surgió Cómo salió Qué estuvieron investigando Cómo llegaron hasta acá ¿Un poquito? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Bueno, básicamente Hacer todo esto Surgió gracias a nuestro profe Que nos dio la idea Y a nosotros nos pareció bastante bueno hacerlo Además, fue como más divertido En vez de estar, no sé Estudiando algo O aprendernos algo Las cosas de memoria O algo así Nos pareció más práctico Y mejor Y como diferente Mostrarlo de otra manera Que ya sea bailando Bien, mi nombre es Fernando Profesor de danza de los chicos Estuvimos trabajando junto Con la profe Elie Jerez También un fuerte aplauso Para la profe Y básicamente es esto No porque uno Esté bailando clásico Esté bailando ballet Tenga que ser Porque tiene plata Porque tiene una entrada económica Que me da las posibilidades Un chico del Conurbano Un chico de Jujuy Un chico de Ushuaia Un chico de... Todos podemos adquirir Cualquier lenguaje Que venga de la cultura Solamente queríamos transmitir eso Y un fuerte aplauso Para los chicos Que lo hicieron espectacular Bueno, ahora sí Abrimos el micrófono Para si alguien quiere Hacerles alguna devolución Allá Buenísimo Ahí va el micrófono Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarlos Me encantó lo que hicieron Y más que nada Me gustó mucho el tema Que trajeron Porque nosotros trajimos Un grupo de chicos Que vivimos en el Delta De San Fernando Y siempre la cultura Parece que está lejos Que para ver un espectáculo Para salir No solo tenemos que irnos lejos Sino dormir en otra casa Porque no podemos volver Y yo sostengo Que la cultura Está donde sea Y que hay que inventarla Hay que crearla Hay que tener una idea Hay que juntarse Y no quedarnos Con que nos queda siempre lejos Porque no es así Nosotros somos constructores Y cuidadores Muchas veces De las culturas Que hay en nuestras zonas Y no las vemos Entonces digo Por ejemplo Ellos que son la nueva generación Yo ya no La tecnología Nos acerca Un montón de cosas Que podríamos usar Muchísimo más Porque nos acerca De todo La posibilidad De juntarnos De ver cosas De ver películas De lo que sea Entonces eso Tratar de transmitirles A todos Que la cultura Está donde sea Siempre Y nosotros Somos protagonistas De eso Así que gracias Muchísimas gracias Bueno Seguimos Con Ay Ya me perdí Perdón El grupo De Jóvenes De la Casa De Santa Elena ¿Están por acá? De Moreno Que nos Presentan Su proyecto Que se llama Ayer Hoy Y Siempre Nuestras Buenas tardes Primero que nada Queríamos agradecer A las distintas organizaciones Que hicieron posible Este encuentro La comisión Por la memoria A la dirección De juventudes Del municipio Moreno Moreno Por la memoria A la USIN Y a quienes están presentes Por escucharnos Nosotros somos De la Casa Joven Santa Elena De Moreno Venimos a presentarle Nuestro proyecto Al que titulamos Malvinas Ayer Hoy Y Siempre Nuestro trabajo Consistió en realizar Una investigación Sobre lo que fue El regreso Al territorio argentino De los excombatientes Profundizamos Sobre su derecho La conquista Y el reconocimiento Recibido por parte De la sociedad Y del Estado Para este proyecto Elegimos trabajar Con las integrantes De la unión De excombatientes De las Islas Malvinas USIN De Moreno Para recaudar Información Hicimos entrevistas Visitamos El Museo De las Malvinas Entre otras actividades Pero en una de las cosas Más importantes Fue realizar Una entrevista Con los excombatientes Donde se profundizaron Los temas Que queríamos conocer Y pudimos obtener De primera mano La información Que necesitábamos Para esta entrevista Pautamos un encuentro En la USIN Donde nos recibieron Muy amablemente Conversamos Sobre cómo fueron recibidos Por la sociedad En cuanto al trato El reconocimiento Cómo fue reinsertarse En la sociedad Y en su vida cotidiana También cómo fue También cómo fue El También cómo fue El trato del Estado En cuanto a la asistencia De sus necesidades La falta de acompañamiento Psicológico Pensiones Trabajo Etcétera A través de este proyecto Pudimos conocer Su realidad En la que gran parte De la sociedad Los ignoraba Los maltrataban Y los tildaban Como los loquitos De la guerra Y eso fue El detonante Para que no pudieran Insertarse En el ámbito laboral A partir de la necesidad Insatisfecha Los excombatientes Coincidieron En que deberían Organizarse Para luchar Por la conquista De sus derechos Ya que el Estado No los escuchaba Su lucha Consistió en hacer Reuniones Organizar marchas Presentar proyectos Etcétera Héctor Uno de los excombatientes Nos contó su experiencia Antes, durante Y después de la guerra Haciendo referencia A que aún los tramas Provocados por la guerra Viven en él Y en muchos De sus compañeros Por no haber podido Recibir atención psicológica Llegaron a suicidarse Fue necesaria la lucha Ya que con ella Conquista Fue necesaria la lucha Ya que con ella Logramos conquistar La ley de salud mental Ley número 23.109 Relató muy emocionado El producto final De nuestro trabajo Fue realizar La revista Que a continuación Presentaremos Gracias Bueno chicos Primero que nada Buenas tardes Hay unos compañeros Le van a estar Compartiendo Una revista Para que ustedes Vayan viendo ahí Yo voy a hacer Una presentación De todo lo que hicimos En el año Todo lo que trabajamos Toda la información Que buscamos Sobre los excombatientes De Malvinas Gracias Cuando los chicos Terminen ahí A partir Ahí yo Empezó Bueno En la primera hoja Ustedes La primera Sería la etapa La segunda Ala de qué pasó Cuando pasó El título Lo primero Que está arriba Más o menos Ala cuando pasó Todo esto Lo de la guerra Después tenemos El título de guerra De Malvinas Ahí dice Cuando la fecha Cuando pasó La guerra Cuando comenzó También Después En la cuarta No En la tercera A la de la usin De donde nosotros Sacamos La información También Que trajimos Para traer esto Hoy hago con ustedes Un poco de número Para contextualizar De las personas Que combatieron Las personas Que estuvieron En la guerra Después En la página Número 4 El título Que dice La 24 Hora Por Malvinas También hablamos Ahí de eso Ustedes Pueden Léanlo También Es la información Que nosotros buscamos Después La sociedad El estado La segunda lucha También tenemos Información ahí Después En la página Número 5 Los derechos Conquistados Y es lo que Hablaban acá Mis compañeros De lo que hicieron Los Ecombatientes Más que nada Las entrevistas Nosotros La información Que pudimos sacar Lo que Las cosas Que ellos hicieron Tuvieron que hacer Marchas Tuvieron que marchar Juntarse en grupo También para hacer Todo esto Y hoy En día Recordarlo Después En la página 6 Un pequeño poema Dedicado a los 6 combatientes Creado por los Jóvenes Envionados De la Casa Joven Santa Elena Mi compañero Que pasó Acá A explicarle Que él dio El discurso Se inspiró Se inspiró Con esto Lo que nosotros Buscábamos La información Y todo Hizo un poema Pudo crear un poema Y después La última página El título La patria Es el otro Que ya está La última Y después Cuántos soldados De acá Moreno fueron No tenemos Ahora un patrón Cierto Un patrón Cierto Pero eran 220 Más o menos Ahora Debe haber 160 Porque muchos Emigraron Y otros Llegaron Hubo como un Intercambio De que fueron Para otro lado Y de otro lado Se vinieron Para acá Muchos murieron Las cruces Que hasta ahí Así que bueno Nada Eso Muchísimas gracias Por escucharlo Bueno a mí no me llegó La revista Y quisiera que No quieran leer El poema Así lo escuchamos Porque las revistas No tenemos Para todes Buenísimo Buenas tardes De nuevo Dice En 1982 La guerra De Malvinas Comenzó Poema para los Combatientes Los ex Combatientes El viento Era una canción Que sonaba Como una dulce voz Que rozaba Nuestro cuerpo La luna Nos alumbraba Un camino sangriento Con sangre y sudor Lo dimos todo Con sangre y sudor Hoy somos quienes somos Los sueños Eran únicos Si daban más ganas De que sean realidad A que sea un sueño Que acabaría El despertar Muchos soñaban Con volver a casa Muchos soñaban Con un abrazo De sus padres Muchos querían Terminar algo Que pensaron Muchos querían Volver con vida Y volver a vivir Una vida Que nunca pudieron Vivirla Muchísimas gracias Hermoso Ay, gracias Bueno, muchísimas gracias Por traernos acá A este bloque Nuevamente La guerra de Malvinas Tan completa O sea, este proyecto Tan completo Esta investigación Desde el comienzo Con el contexto Que es lo que estaba pasando También en continente Así que bueno Gracias Y vuelvo a abrir El micrófono Para ver Quién Quién quiere Ahora Hacerles Esta devolución A los chicos y chicas ¿Alguien? ¿Qué les haya parecido La revista? El poema? Allá Muy bien Buenas No, quería preguntarle A los chicos A las chicas Si tuvieron la oportunidad Ya que hicieron el laburo Ahí en Moreno Si tuvieron la oportunidad De poder repartirla La revista en el barrio O si pudieron En algún momento Difundirla Ahí en Moreno O si tienen idea De hacerlo en algún momento Eso solito Porque está muy buena Y está muy bueno Poder rescatar La historia local De Malvinas Y así como No tienen un padrón Justo De la cantidad De gente Que es Está bueno Capaz En la difusión De la revista Que se van a encontrar Con familiares Con amigos De gente Que capaz Participó De una manera De otra Y pueden seguir Avanzando En el trabajo Muy lindo La verdad ¿Quieren responderles Chicos? Buenísima Buenísima Bueno Continuamos Con los jóvenes De El comedor Madre Solidaria Taller La Previa Son de Casanova La Matanza Aplausos Chicos Chicos Bueno Buenas tardes A todos Hola Somos Envío Poder La Previa Y Ciro Casanova El Barrio San Peteburgo Somos un grupo De jóvenes De 60 jóvenes Donde Somos reunidos Semanalmente Para trabajar Situaciones Que nos atravesan Día a día De nuestro barrio Hoy nos encontramos Acá Porque a lo largo Del año Investigamos Sobre violencia Institucional A raíz De las numerosas Situaciones Del maltrato policial Que culminaron El gatillo fácil Creamos un manual Del bolsillo Para registrar Las situaciones Que vivimos a diario Ahí pasan A leer el libro Memoria De relatos Sobre violencia Institucional Detrás de cada gorra Hay un pibe Con su historia ¿Qué es la violencia Institucional Para los jóvenes Del barrio? La violencia Institucional Es la violación De derechos De las personas Es que los policías Verdúen A los presos Y peguen Sin motivos A los que Ranchean En la esquina Es violencia En distintos lugares La violencia Institucional Es una cosa Que le pasa A los pibes Del barrio Porque nosotros Buscamos la plata De otra manera Y después Pasan las consecuencias Que pasamos siempre Nunca sabemos Qué puede pasar Terminamos Tras las rejas O asesinados El maltrato Institucional Es cuando la policía En vez de proteger Maltrata al ciudadano El relato De la violencia Policial En San Petersburgo Una vez Estaba la policía En la calle Por la marcha Y lanzaba gas Lagrimógeno La policía Le quemó El auto A un vecino Solo porque Sospechaba Que vendía droga Le dispararon A un amigo mío En el hombro Y se fueron Sin ayudar Y sin decir nada A mi amigo La policía Lo paró Cuando andaba En moto Y le pegó Sin ninguna razón ¿Qué piensan Los vecinos Del barrio De la policía Pensamos Que cuando Los necesitamos No están A veces Hacen bien Su trabajo Cuando arretan Cumpables Sin violencia Pero a veces Son injustos Y corruptos Yo pienso Que las policías Son muy trictas A veces Te revisan Sin ninguna razón Y sin ninguna Policía Te bardean A una La policía Patrulla Las calles Se supone Que deben ser Buenas Pero no A veces Matan A los pibes Sin confundirlos Yo pienso Que son Gastillos Fáciles Corruptos Fríos Con lo que Llaman Informos Dañan Físicamente Reflexión Final Manual Creado Para tener Registro En el marco De las diferencias Situaciones Que fueron Ocurriendo En el barrio San Peteburgo Referidas Violencias Institucionales Por parte De las fuerzas De la seguridad Que caminaron En el gatillo Fácil Sus prácticas Adustivas Atraviesas En el día A día Los jóvenes Del barrio Y sus familias Y los Dejan Sin a un amigo Primo Hermano Como Tobías Jordan Que entre Tantos Pibes Que fueron Víctimas De la Tizofácil El retrato El retrato Ilumina Que se ilumina La portada Fue realizada Por varios De los jóvenes Del barrio Es un mural Realizado Por Kevin Pérez Joven Asesinado Por la policía Al igual Que tantos Otros Del barrio En lo que va El 2022 A quienes recordamos Con mucho amor Cada texto Que conforma El manual Fue escrito Por jóvenes Y familiares Del barrio En un espacio De acompañamiento Escucha Y contención Creado por ellos Mismo Llamado La previa La previa San Peteburgo La Matanza Bueno Antes de terminar Quería mencionar Que se encuentra Acompañándonos Yalina Madre del joven Participante Kevin Pérez De nuestro espacio Que hoy en día Se nos está Y construye Este espacio Nosotros Queremos presentarla A la madre Yalina Que está aquí Presente con nosotros Nosotros Tenemos parte De los dibujos Que hoy trajimos Lo tenemos presente Hoy siempre Peer Tien Te queremos Peer Tien Por siempre Te amamos Kevin Nada A agradecerle A A A A la A la A la previa De mi barrio Y nada Y decirle Que gracias Por el amor Que le tienen A mi hijo Y que nada Que siempre Kevin va a estar Con ellos Que Kevin No se fue Que siempre Va a estar Eternamente Con nosotros Y que fuerza No decaigan Y sigan trabajando Para que no haya Ningún pibe más Ni un gatillo fácil más Y sigamos adelante Con toda la lucha Y que no haya Ningún pibe más Gracias por todo El cariño Que le tienen A mi hijo Y gracias por todo Aplausos 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 Nada, estoy acá en representación de mi hijo y que mi hijo de los 11 años participó también en Poder, en Biol, en la previa también del barrio. Yo estoy muy agradecida con ellos porque desde que no lo tengo más mi hijo hace cinco meses, ellos me acompañan día a día y me demuestran el amor que le tienen a mi hijo. Y que estoy orgullosa de ser la madre de Kevin Pérez y que siempre lo voy a tener en mi corazón. Gracias a todos. Kevin, de ese lugar donde estés, quiero que sepas que siempre te llevaremos nuestro corazón y compañeros, te amamos. Bueno, muy duro seguir. Después de escuchar a la mamá de Kevin, a los amigos, la policía sigue matando a los pibes y a las pibas en los barrios. Lamentablemente seguimos viendo un montón de proyectos de Jóvenes sin Memoria desde que comenzó el programa que abordan estos temas. La Comisión por la Memoria trabaja muchísimo en relación a poder seguir asesorando, acompañando a las familias. Y en contra de la violencia institucional, seguimos trabajando. Bueno, nada, los acompañamos. No sé si alguien quiere decirles algo a los chicos, a las chicas, a la mamá de Kevin. O algo que quieran decir a partir de lo que vimos. Por acá. Es muy fuerte, es triste que hoy en día tengan que pasar cosas así con pies de nuestra edad, por vivir en un barrio humilde. Me tocan muy de cerca también. Yo vivo en un barrio, como era la mayoría igual. No rineo de mis raíces. Desde No matarás también acompañamos causas armadas, que es la corrupción de la policía para meter en cárcel a las pibes. Le tocan a la puerta y lo meten preso. Le arman una causa, ¿no? Bueno, también, bueno, yo me egresé hace un año lo que fue la caravana. No hubo disturbio, pero la policía del municipio de Lanús, a cargo de Grindetti, tiró gas lacrimógeno cuando estábamos ya todos volviendo a los pibes. Terminar la secundaria, estar disfrutando y tener que pasar por una situación así que te caga todo. Decís, quiero disfrutar, quiero terminar mi último día de la mejor manera y pasa esto. Bueno, no es tan drástico como lo que ustedes pasaron, pero creo que hacemos conciencia de la corrupción lamentable que hay. Y que lamentablemente hay que terminar con el condicionamiento de, porque vivimos en una villa, tenemos que pasar esto. Tenemos que bancarla porque somos negros de mierda para ellos, pero no porque también somos humanos y tenemos derechos. Chicos, está acá presente, Kevin, escuchándolos. Por allá no habían levantado también la mano. Bueno, más que nada para decir que los admiro mucho sinceramente porque hay que tener mucha valentía para pararse y mostrar la postura en contra de esas cosas porque los policías y la corrupción que hay en ese sentido es una banda, le arruinan la vida a una banda de pibes. Como es, más que nada también con esto de las causas armadas, de pibes que capaz no hicieron nada o cosas tan grandes y les arruinan la vida, los meten presos, hacen lo que quieren. Tienen una impunidad asquerosa y nada, gente como ustedes que muestran que están en contra de ellos, es admirable, sinceramente. Así que nada, eso. Bueno, primero que nada quería presentar todo mi respeto y solemnidad ante la situación que tuvieron que pasar porque es muy difícil afrontar una situación así en realidad y salir adelante para contarlo como una experiencia, respeto hacia todos ustedes porque mediante la palabra, porque mediante el respeto, porque mediante la explicación demostraron lo que un montón de personas nos quieren visibilizar. Vivimos en una sociedad donde la hegemonía está impuesta por personas de cierto rasgo, de cierta característica, donde terminamos siendo marginados por determinadas características. De hecho, el tema me toca más o menos cerca porque yo tuve un amigo que hay en Villa Jardín, al que una vez lo llevaron detenido y le hicieron una causa armada por narcomenudeo cuando tenía 14 años. Igual, obviamente, por ser menor de edad no lo metieron preso, pero le quedó la causa ya y como para el resto de vida es como que te caga eso. Y nada, primero que nada decirle que gracias a todos por contar, por estar acá, porque son muy valientes, porque por estar acá, son muy valientes por contarlo, y que respeto se eliminará totalmente y que Cain siempre va a estar presente porque no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Y eso, claro. ¿Alguien más quiere decirles algo? ¿Alguien más quiere decirles algo? Gracias. 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 Me gustaría felicitar a la mamá de Kevin por estar acá presente y no recaer ante la situación de un hijo fallecido o lo que sea y poder luchar por una situación tan injusta y que me emociona que puedan haber personas así que ayuden en ese tipo de causas. Y que... 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 Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos de la Técnica 4, ellos son mis compañeros. El proyecto se llama Reconstruyendo Nuestras Raíces. Nosotros nos dimos cuenta que muchos en la escuela tenían familiares o eran hijos de provincianos o países limítrofes. Y a muchos de ellos les daba vergüenza reconocerlo. Hola, buenas tardes. Yo soy Celeste. Más que nada lo que se trata de este proyecto es que no nos dimos cuenta de que nuestra escuela, el 20% más o menos, tiene raíces de otras provincias o de otros países. Y es como que le daba vergüenza. Es como que vos le preguntabas por curiosidad ahora, ¿viste? No es tanto como antes que le decía, ay, vos que sos de otra provincia, viste, lo sacaban afuera. Es como que ahora vos querés saber sobre su cultura, sobre sus creencias. Entonces, para nosotros fue muy importante, más que nada para nuestro colegio, que para los más chicos que no les dé vergüenza de que los familiares vienen de otras provincias, de otros países, que no se sientan excluidos. Es más, lo que queremos es que lo traigan al colegio, que cuenten que son de otros lugares o cómo vivían sus familias, en qué idiomas hablaba, si es que venían de otro país. Y a nosotros lo que pensamos hacer era primero hablar, hicimos un proyecto, que parte del proyecto era hablar con nuestros propios familiares, o tíos, abuelos, vecinos, algún amigo que tengamos, y preguntarles si en algún momento algún familiar de ellos o ellos mismos venían de otras provincias o de otros países. Entonces, es más, yo cuando a mí me preguntan, le digo, no, sí, yo tengo familia, le digo, familia de mezcla de familia, porque si vos te pones a pensar, todos tienen mezcla de familia. Y yo digo, sí, yo tengo familia de que mi abuelo, mis abuelos están, y no tengo, a mí me encanta que sean diferentes, que por ahí entre ellos se ponen a hablar, yo no entiendo nada, pero por ahí ellos se ponen a hablar, ¿viste? Y que tengo de parte de mi abuela que son tucumanos, vienen y tienen su acento, ¿viste? O decís, ay, ¿cómo es que hablan así? Y te traen sus comidas, es como que te comparten un pedazo de ellos. Y a vos se siente satisfactorio que alguien te demuestre amor con lo que ellos conocen también, de su parte, de sus raíces. Nuestro proyecto fue más que nada también saber cómo los trató la gente cuando vinieron desde otra provincia. Muchos vinieron desde muy chicos y nos contaron que algunos, por suerte, podían vivir tranquilamente en una sociedad, o justamente en el barrio, en una sociedad en donde decís que se compartían cosas y no se maltrataban entre ellos. Después encontramos otras situaciones de que los miraban mal, en el colegio se sentían excluidos, en los actos, cuando tenían que actuar de edama antigua no las querían. ¿Por qué? Porque solamente su tono de piel o porque vienen de otras provincias, viven de otros países. Entonces era muy feo vivir esa parte. Y hay situaciones, más o menos, te diría que juntamos como más de 20 relatos y hay muchos que son muy feos. Y sentís que todo esto es solamente porque viven en una situación en la que es muy obvio que viven situaciones mal económicas, situaciones de pobreza. Y es por eso que vienen para acá, para tratar de tener una mejor vida. No solamente si alguien vino con su hijo, vos decís yo le quiero dar lo mejor a mi hijo y si vengo para acá a esta provincia es porque quiero darle lo mejor. No quiero venir y sentir que lo están excluyendo. Sentir que lo sacan y no lo integran a esta sociedad. Lo que nosotros queríamos contar es cómo ellos se sentían y las situaciones en por qué vinieron hasta acá. Por qué tuvieron llegar hasta esa situación. Y también por qué están así hasta hoy. Por suerte hoy en día no se siente tan así, pero se sigue. Por ejemplo, contra México y las barreras con Estados Unidos. Hay muchas situaciones de muerte. Hay familias que vos no te das cuenta. Y vos decís, la gente allá piensa, y no, sí, no van a pasar a nuestro país, pero vos nunca te podés pensar en qué situación están. Por qué vinieron, por qué quieren cruzar, por qué se riesgan con sus hijos algunos. A cruzar y tener que vivir es un peligro. Y es, sí, matan a muchas personas. Y eso se ve reflejado. Y acá también pasa lo mismo. Y vos ves muertes, pero solamente porque no tienen pasaporte, no pueden estar bien económicamente. Y cuando vienen acá hay algunos que son, por ejemplo, mula, digamos, ¿no? Por decir, decirlo. O sea, vos venís a trabajar, podés pasar a nuestro país. Pero, ¿qué? Vos tenés que trabajar de lo que yo te diga. Y no podés faltar, no podés... Y no, sos un esclavo más de eso. Pero, ¿qué? Vos lo haces igual. ¿Por qué? Para tener una mejor vida de la que tenés allá. Para tener un pan en la mesa. Hay que darle si tenés hijos, padres, abuelos. Entonces, esto solamente fue una parte. Después ahora mi compañera le va a contar otra parte más que es del proyecto. Hola, nosotros hicimos unos fanzines para repartirlos y quisiera contarles el proceso de estos. Primero tomamos un personaje conocido, Mafalda, y lo vestimos con elementos latinoamericanos. Un poncho salteño, una tiara, un charango y una bandera huipala. Luego armamos tres tiras de historieta y los hicimos fanzines. Uno de los fanzines decía, ¿sabías que más del 40% de nuestros estudiantes son de familia provinciana o extranjera? Otro era de Mafalda escuchando la noticia que hablaba de un asesinato por discriminación y Mafalda le cantaba la canción Sana, sana colita de rana al mundo. Y la otra, la última, decía, ¿sabías que Argentina es el segundo país con más extranjeros? Estos fanzines los repartimos en el recreo con comidas típicas latinoamericanas. Principalmente comida paraguaya, que es como mi familia, y como chipá y sopa paraguaya, que cocinaron nuestras familias. Queríamos, más que nada ahora, presentar el video y después charlar un poquito más. Buen día, ¿en qué provincia naciste? Nací en Catamarca, en un pueblito muy chiquito que se llama Ligilán. ¿Tenés algún recuerdo de que cuando hayas llegado acá a Buenos Aires la vida te cambió mucho y de alguna manera la gente a lo mejor te miraba distinta o te sentías discriminada? Sí, en la escuela. Buen día, ¿en qué provincia naciste? Nací en Catamarca, en un pueblito muy chiquito que se llama Ligilán. ¿Tenés algún recuerdo de que cuando hayas llegado acá a Buenos Aires la vida te cambió mucho y de alguna manera la gente a lo mejor te miraba distinta o te sentías discriminada? Sí, en la escuela, por ejemplo. Por ahí yo quería hacer cosas como hacían las otras chicas que eran más lindas que yo. Eran las que iban siempre que hacían de edad mantigua y yo quería eso. Terrible, ¿por qué decís que eran más lindas que vos? Nada que ver. ¿Por el color de la piel? Y por el color de la piel siempre me sentí discriminada. O sea que mis compañeras que tenía eran, elegía yo que sean mis compañeras y me acercaba a ellas a las que tenían el mismo color de mi piel. La vida con la bandera pegada al pecho como un emblema Abrí la puerta, marcha camino, buscando un sueño como destino Ay, 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 lloro y me canto, pero el hambre me llena de fe. Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan toda la mañana. Somos los que tiran pa'lante, somos los que no se conforman, somos soñadores inmigrantes. Soy inmigrante mexicana y no soy criminal. Soy inmigrante latino y no soy delincuente. Soy inmigrante cubana y no trafico con droga. Cierro los ojos, veo mi tierra y donde sea vivo por ella. Ay, 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 lloro y me canto. Buen día, ¿en qué provincia naciste? Quería agradecer a algunas personas que no pudieron venir, pero sin embargo desde nuestro colegio, desde allá, también estuvieron ayudándonos a las personas que no abrieron su vida, subidas pasadas, lo que pasaron. Hay algunas que fueron lindas, fueron divertidas, no tuvieron malos maltratos, pero para nosotros era importante destacar las que no las pudieron pasar, las que no tuvieron la oportunidad de no pasar una buena etapa de su infancia o una etapa de trabajo con compañeros. Así que les agradezco también por ver todo el video y reflejado en que se ve que se interesan en un tema muy importante también. Bueno, buenas tardes. Yo sé que esta es la voz de los chicos, por eso a último momento, en este último mes, tuvimos una baja del grupo, una chica que trabajó mucho con nosotros, pero al mismo tiempo venimos con una media personita más con nosotros. Quería leerles lo que nos escribió la chica que hoy no está, que me lo dijo hace poquito. Por supuesto, fue una sorpresa y yo traté de decirle, bueno, reflexiona, ¿por qué no venís? Pero su contestación superó todo lo que yo podría haber imaginado, por eso se lo quiero leer. Dice, sí, lo pensé mucho y al final me quedo. Después de todo, jóvenes y memoria, no se trata de ir a un viaje para entender, se trata de entender con el trabajo, con las investigaciones que hicimos, conocer y conectar con el pasado. Con el pasado y el presente, pensar más allá de un modelo opuesto, tener una mente abierta, y sé que todo eso lo logré durante todo el año. Por eso, por más que no vaya, yo siento que jóvenes y memoria marcó un antes y un después, y que cambié. Por eso, tampoco me hago problema, porque sé que soy parte de Jóvenes y Memoria, por todo lo vivido y lo aprendido durante el año. Y eso es lo que me pone feliz. Si cualquiera disfruta de un viaje, pero el trabajo con Jóvenes y Memoria es lo importante. Y eso es lo que aporté. La verdad, le agradezco a todos por haberme mostrado y enseñado todo lo que esta memoria representa. Es algo que va a quedar conmigo siempre. Y la verdad, estoy muy contenta con todo lo que viví en el grupo. Y es muy cierto, yo pude aprender mucho gracias a eso. Historias nunca contadas, la realidad que vivimos, de dónde venimos, que tenemos una voz para alzar y que merecemos ser escuchados. Bueno, gracias a la profe que nos trajo también la voz de esta otra compañera que no vino, que no pudo venir, pero que está acá y que forma parte de Jóvenes y Memoria, como tantos otros compañeros y compañeras de ustedes que seguramente no pudieron venir, que también sabemos que él y el cupo que nosotros también les pusimos era acotado, seguramente han trabajado muchos más, y esos están y forman parte de Jóvenes y Memoria. Así que, bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere decirles algo, hacerles alguna devolución a este trabajo que nos trajo otro tema que no venía siendo trabajado al menos en esta jornada. ¿Alguien para hacerles alguna devolución? ¿Qué les pareció? ¿Por allá? ¿No por ahora? Bueno, muchas gracias. A mí me encantó. Yo me quedé con ganas y tenía la esperanza de que salga una sopa paraguaya, un chipá por ahí, pero no pasó. Bueno, seguimos con los jóvenes de Casa Joven Álvarez. ¿Saben que traen el antes y el después de la guerra? Gracias. 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 Asi que el grupo de jóvenes recurrió a materiales biográficos, virtual y audiovisuales, para construir la entrevista, que luego se la realizarían a los ex combatientes, entre ellos, está Félix Ovejero, Rubén Quiroga y Héctor bravo, que hoy en día, es profesor. Bueno, también pudimimos recurrir a la AUSIM, que también fuimos ahí a Moreno y ahí pudimos hacerle un par de entrevistas a los excombatientes. Y entre esas preguntas que se hicieron, a la mayoría de nuestro grupo nos llamó la atención dos preguntas a las cuales estos excombatientes nos respondieron. Y una de las preguntas que nos llamó mucho la atención fue cómo quedó psicológicamente después de la guerra. A lo que Héctor contestó, hay muchos veteranos que después de la guerra se suicidaron y otros hasta el día de hoy nos resulta difícil todo lo vivido, más aún cuando estamos cerca de las fechas conmomerativas. Félix, uno de los excombatientes, respondió, como a todo veterano la guerra no se nos va nunca de tu cabeza y de tu mente el estrés postraumático. Es como nos diagnosticaron. Y otra de las preguntas, un compañero, parafraseó como diciendo, en una de las películas escuchamos una frase, no existe el frío, no existe el hambre, solo Dios y la patria. A lo que Héctor respondió, en algo teníamos que creer. Y Félix respondió, era solo para la tropa que estaba al frente en primera línea, te tenías que aferrar a esas palabras, no quedaba otra. Y Héctor después agregó, dice, no hay manera de mostrar en una película o lo que sea, lo que pasó en la guerra. Olores, sonidos, sentires, te ronda la muerte. Y Félix también respondió, no hay manera de explicar eso. Después hicimos como un resumen, una reflexión con los jóvenes y dice así, Veteranos de Malvinas, dice, tu rostro sigue marcado a través de tantos años, tu tristeza no se borra, tu valentía no se olvida, tu grito de libertad en las islas usurpadas se agigantan y da un abrazo a todos como un hermano. Un soldado no muere en batalla, muere cuando su patria lo olvida. Las guerras vienen y van, pero mis soldados serán eternos mientras exista una Argentina patriota. Las Malvinas jamás serán del invasor. Soldado de mi patria, retazo de mi pueblo, misil de los sueños. Eran jóvenes, casi niños, cuando enfrentaron su destino, dejando sus risas y sus sueños caer al abismo. No eran pibes de la guerra, eran jóvenes, soldados de la patria. El olvido de la patria duele más que las balas inglesas. Con emoción te agradecemos, soldados de Malvinas, siempre en ti y en nosotros viven nuestras islas argentinas. Y ahora les vamos a mostrar el trabajo que hicimos con los jóvenes. Gracias. 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 Vive en el astillero. Vive en la garra brava que nació y está tatuada aquí en mi alma. Llego a mi pueblo y pienso cómo es que se levanta de tanta injusticia y de tanta nostalgia. A la tierra que me dio nacer le canto, yo le canto como nunca le canté. Porque solo yo no puedo y no podré, voy contigo a renacer. Gracias por ver el video. 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 Y si no. Gracias por ver el video. 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 para nosotros estar hoy. acá por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué significa señalizar? ¿Qué significa señalizar? ¿Qué significa señalizar? ¿Qué significa visibilizar? No tapar debajo de la alfombra. No, esto no pasó. Pasó en otro lado. No, no. Esto pasó. Pasó acá. Nos asumimos cargo. Que pasó acá. Le damos visibilidad para qué? Para que no pase nunca más. Y a muy pocos metros donde está esa plaza de la memoria está la casa de la matanza. La famosa matanza. Tristísima la historia. Terrible. De años. Horrendos de nuestro país. De nuestra historia. Y está ahí. Me parece que está bien la plaza para recorrer también lo que pasó a pocos metros de donde está la plaza. ¿Cómo cree que se encuentran los derechos humanos en el Estado de Echeverría en la actualidad? A ver, los derechos humanos en nuestro distrito están como están en nuestro país. Son derechos que hay que permanentemente reivindicarlos. Son derechos que hay que ejercerlos. Porque los derechos humanos, los derechos se ejercen. Hay que ejercerlos. Yo creo que estamos en esa etapa. Yo creo que estamos en una buena etapa en este sentido. De que pasamos momentos muy oscuros en el distrito. Donde era un tema que no se hablaba. Un tema tabú. Se negaba. No, esto no pasó. Aquello. Incluso en tiempos democráticos. Ahora ya estamos, gracias a Dios. Hace varios años, entrando en una etapa a nivel nacional. Y eso es muy bueno, el trabajo de las organizaciones a nivel nacional. A una toma de conciencia de lo que ya pasó en nuestra comunidad. Donde lo que vos ves por las redes o por los medios o por la fuente que sea. No es que pasó allá lejos en no sé dónde. Sino que pasó acá. Dice, ¿qué trabajo va a desempeñar la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Matías Barraza? Sí, es muy importante. Porque una de las secretarías más transversales que hay en nuestro municipio es el área de Derechos Humanos. Porque Derechos Humanos es un área que se defiende, que se milita, que se trabaja desde todas las áreas. A ver, si vos vas al área de juventud es fundamental el área de Derechos Humanos. Si vas al área de niñez o de las niñeces, todo lo que tiene con las infancias es fundamental los derechos del niño y de la niña. Ni hablar de género, si vas al área de salud. Área que vos toques en una gestión municipal como la nuestra tiene que estar sí o sí... Imprescindible. Es imprescindible, de hecho. Por eso nosotros hemos pensado en la figura de Matías, que viene de la larga trayectoria de militancia en organizaciones. Porque creemos que las organizaciones en nuestro país son muy importantes. ¿Qué representó la inauguración de la plaza de memoria y los otros sitios señalizados en esta zona de Chivarría? Que un municipio tenga un lugar señalizado. A un municipio le pueden faltar muchas cosas. Como de hecho nos falta a nosotros, nos falta faltar calles, hacer veredas, poner luminarias. Muchísimas cosas te faltan. Ahora desde lo simbólico, desde lo cultural y desde idiosincrasia en un pueblo hay cosas que nos pueden faltar. No puede faltar la memoria. No puede faltar la reivindicación de derechos. Y que haya... Fíjense que en Esteban de Chivarría hay 80 plazas. Nos cuesta muchísimo mantenerlas. En muchas estamos haciendo obras. En otras todavía no llegamos. Empezamos por las plazas principales, después al resto. Hemos hecho más de 20 obras en plaza. Pero la plaza de la memoria es emblemática. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias. Un saludo para todos y para todas. Y me encanta que se junten con Jóvenes de Memoria y a disposición del municipio. Muchas gracias, profe. A continuación entrevistaremos a Alan Muñoz, que es militante y forma parte de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos. En Esteban de Chivarría y en el partido de Ezeiza. Mi nombre es Alan Muñoz. Formo parte de la Mesa de Derechos Humanos de Esteban Echeverría de Ezeiza. Una mesa que se conformó y está compuesta por organizaciones sociales, políticas, sindicales. También la conforman clubes de barrio. Se conformó para tratar la temática de derechos humanos. Comenzamos en un principio por la cantidad de casos que había en Esteban Echeverría. Particularmente de femicidios. Y así arrancó este trabajo. Después continuó en conjunto también con el colectivo. Llevando adelante un proceso de colocación de baldosas en diferentes localidades. Recordando a los vecinos y vecinas desaparecidos del distrito. Se iba dando en base a que en Esteban Echeverría no teníamos una Secretaría de Derechos Humanos. Al igual que en el partido vecino de Ezeiza. A continuación entrevistaremos a Liliana de Petri. Que forma parte del colectivo de educación por la memoria, la verdad y la justicia. Quisiéramos hablar con usted sobre el trabajo del colectivo de educación por la memoria y la verdad y la justicia. Bien. ¿Qué significa para usted las señalizaciones, por ejemplo, la comisaría de Montegrande? Bien. Bueno, en realidad mi respuesta va a ser en plural, ¿no? Porque es para nosotros y nosotras que significan que seguramente el mismo significado que tiene para vos. Es conocer nuestra historia y conocerla a partir de la memoria, la verdad y la justicia. Es decir, ¿qué sucedió en la comisaría de Montegrande? ¿Quiénes fueron los responsables de los hechos que trascendieron en la comisaría de Montegrande? ¿Cómo operó el terror de Estado en la comisaría de Montegrande? Sabemos que fue un lugar de secuestro, ¿no es cierto? Donde personas que eran secuestradas de sus domicilios, de sus lugares de trabajo, eran detenidas en forma clandestina en una comisaría de Montegrande. Y que hayan sido detenidas en una institución, como es una comisaría a manos del Estado y de manera clandestina, da cuenta de que se cometió un delito. Un delito de lesa humanidad. Por eso es importante que la comunidad, los pueblos, conozcan esos sitios de memoria como sitios en los que se vulneran los derechos humanos. Y quien los vulnera es el Estado, y no con la gravedad que eso implica. Mi nombre es Liliana de Petri, soy docente en Escuelas Públicas Esteban Echeverría y soy una de las docentes que forman parte del colectivo de Educación por la Memoria y la verdadera justicia. ¿En qué año comenzó a trabajar en el colectivo? Empezamos, en realidad el colectivo se conforma en el 2015. El municipio de Esteban Echeverría cierra la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos en el distrito, nos llama mucho la atención. Y justamente en ese momento, en noviembre hubo un cambio de gobierno, de gestión. Y de manera coincidente con ese cambio de gestión se cierra la Secretaría. Y como estaba en curso, digamos, la construcción de la Plaza de la Memoria, porque en Esteban Echeverría tenemos un memorial, nos juntamos con un grupo de docentes, estábamos preocupados por lo que estaba pasando, y conformamos este espacio. Bien. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el colectivo? Qué buena pregunta. El colectivo es porque está integrado por quienes se interesen acercarse y por quienes tengan preocupaciones o estén motivados en la defensa de los derechos humanos. ¿No es cierto? Y como eje, el motivo que nos sumó, nos juntó, nos conformó como colectivo es la memoria, la verdad y la justicia. Y nosotros trabajamos en Esteban Echeverría construyendo memoria, acompañando a familiares víctimas de terrorismo de Estado, de la violencia a Estado, porque entendemos que el ejercicio represivo del Estado tuvo continuidad y la tiene hasta nuestros días. Bien. ¿Qué propósito tienen con respecto a la lucha por los derechos humanos en nuestro distrito? Bueno, por sobre todas las cosas, hacer memoria, pero siempre teniendo como base la verdad y apelando a la justicia, ¿no es cierto? Ese es nuestro objetivo. Como somos docentes, llevar y construir memoria dentro de las escuelas, como por ejemplo acompañar estos proyectos que ustedes están llevando adelante, como son proyectos jóvenes sin memoria, digamos como ir delegando la responsabilidad a las nuevas generaciones, que da cuenta que ustedes estén participando, de que asumieron esa responsabilidad. ¿Por qué cree que es tan importante que nosotros, los y las jóvenes, sepamos de este tema? Bueno. Y porque uno de los derechos humanos, no hay uno más importante que el otro, ¿no es cierto? Pero uno de los derechos humanos es el derecho a la identidad. Y ustedes haciendo este recorrido histórico y construyendo memoria, verdad y justicia, están construyendo también identidad. El nombró el estado recién. ¿Qué opina del pasillo que había del municipio, del despacho del intendente, a la comisaría número uno? Parece una metáfora, ¿no? De lo que fue esta conexión entre el poder ejecutivo, como sería el rol que ocupa el intendente, con esos espacios clandestinos, ¿no? Sería como la puerta que abría el espacio oficial con el espacio clandestino, que era el espacio de secuestro, de tortura, donde se llevaron adelante, digamos, una operación que sabemos que se llevó a cabo en toda América Latina y que tuvo un objetivo, y que siempre el objetivo es cambiar la matriz ideológica, la matriz económica de los pueblos latinoamericanos. Bien. Bueno, concluimos la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el compromiso. Me gustaría que esto quede ahí, porque en nombre del colectivo de educación somos todos docentes, y el compromiso que los jóvenes ponen por conocer su historia, su memoria, da cuenta de que quieren uno mejor. Bueno, muchísimas gracias. Ahora también vamos a escuchar las palabras de Amanda Barragán, que también es el colectivo de la memoria, la verdad y la justicia. Mi nombre es Amanda Ema Barragán. Trabajé en una escuela del distrito, que es la Escuela de Arte. A partir del 2019, integro el colectivo de educación, memoria, verdad y justicia de acá de Esteban Echeverría. También el trabajo del colectivo. Es decir, el colectivo la intención es dar a conocer las historias de vida de las víctimas, porque se los trataba como delincuentes subversivos y no es así. ¿Por qué es importante que en las escuelas de Esteban Echeverría, junto con todas las de la provincia de Buenos Aires, se trabaje en el tema de la memoria? ¿Por qué es importante? Indiscutiblemente porque los chicos tienen que conocer... Yo no es de merecer la historia anterior, pero la historia reciente la tienen que conocer, porque ellos... A ver, mi generación la vivió, la conoció de otra manera, pero ellos no la conocieron. Por la edad que tienen, no la vivieron. Entonces, por eso es importante, como también es importante remarcar, desgraciadamente, a partir de la vuelta de la democracia, hay ciertas cuestiones que se siguen dando, lo que es la violencia estatal. Lo vimos, desgraciadamente, con la masacre de Trasradio, donde murieron 15 personas y es la masacre más importante de todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Este trabajo tuvo la intención de contar cómo están los derechos humanos hoy en Esteban Echeverría. Muchas gracias a todos los chicos y chicas que participaron y a todos los y las entrevistados. Gracias. Gracias. Les voy a decir el porqué nosotros elegimos los derechos humanos en actualidad. Si bien tenemos que conocer la historia, pero también tenemos que tener en cuenta el presente para que no se pierdan los derechos obtenidos. También en los créditos nos faltaron los chicos que están acá presentes, que por un tema de organización no pudimos ponerlos, pero están los chicos acá presentes. Así que nada, gracias a todos los que se quedaron para ver el proyecto y muchísimas gracias por todo lo que hacen. Buenísimo el trabajo, buenísima la investigación, las entrevistas, llegaron a entrevistar al intendente, así que súper interesante. No siempre los funcionarios aceptan entrevistarse con jóvenes. Así que me imagino que eso habrá sido muy movilizante y también un trabajo de producción de conseguir esas entrevistas. Así que muchísimas felicitaciones. Bueno, vamos a ir dando por terminado este bloque de las cuatro acá en el hotel. Les voy a entregar los certificados. Antes de que se vayan, les quiero contar que ahora van a estar comenzando acá en la emplanada del hotel 5 los talleres de producción, de plástica, video, música y manifiesto. Así que los invitamos, las invitamos a todos los que quieran participar de los talleres que van a estar preparando lo que va a ser el cierre de mañana a la noche previo a la fiesta. Y además, seguramente ahí los chicos también tienen entradas para la fiesta, para los que no las tengan. Así que pueden acercarse ahora. Ahora, en cuanto termine esto, van a estar ahí por acá en los talleres de producción. Bueno, ahora sí les entrego los certificados. La secundaria 1 de Montegrande. Muchas gracias. Yo se los entrego y después se hacen las fotos. Casa Joven Santelena Moreno. Comedor, no, Madre de la Esperanza. Secundaria 4 de Lanús. La técnica 4 de Lanús, perdón. Secundaria 9 de San Fernando. Casa Joven, Francisco Álvarez. No matarás, Lanús o este. No matarás, Lanús o este. Podés mirar el paisaje, sí. No, no, ustedes. Secundaria 13 de Esteban Echeverría. Casa Joven Santelena y Moreno. Casa Joven Santelena y Moreno. Casa Joven Santelena. Casa Joven Santelena. Casa Joven Santelena. Así que les pedimos que vayan saliendo y entrando nuevamente. Por el mirar el paisaje, sí. ¡Gracias!